Hot Talk Mortal, helado de sabor extraño y la hamburguesa analgésica. En este video vamos a echar un vistazo a las 10 cosas más aterradoras encontradas en Comida Rápida Parte 3. Número 10. Pedazo de piel ensangrentado. Se supone que los sándwiches llenan tu barriga y no te hacen vomitar. Definitivamente tampoco deberían tratar de convertirte en carnívoro. Aquí hay una historia interesante. Un hombre en Florida fue a Arbis a almorzar. Ordenó un sándwich y recibió más que tocino, lechuga y pavo. Sí, encontró un trozo de piel del dedo de alguien cortado en su almuerzo. Estaría demasiado asustado para volver a comprar sándwiches si esto no ocurriera. En Arbis trataron de encontrar al dueño de la piel cuando el hombre fue a quejarse. Nada parecía tener sentido hasta que encontraron al gerente con una curita en el dedo. Sospechoso, ¿cierto? Bueno, después confesó que se había cortado mientras cortaba un poco de lechuga y probablemente se olvidó de buscar la piel después de limpiar la sangre. Pobre hombre. Pero todavía me siento peor por la persona que encontró piel en su almuerzo. ¿Y qué tal si un poco de sangre también se metió? 9. Pulmón animal en KFC KFC es tan bueno que no confiaría en nadie que dijera que no le gusta el pollo caliente y picante que venden. A menos que digan que encontraron algo raro en su pollo. Cuando pides pollo, no querrías comer nada de su interior, ¿cierto? Un cliente de KFC en Australia tampoco quería eso. Por eso se asustó cuando encontró el pulmón de un pollo en su cena. ¡Eso es asqueroso! El pollo se me hubiera arruinado completamente. KFC dijo que su pollo está preparado a mano, pero supongo que los pulmones se colaron de alguna forma. Alguien en la cocina se distrajo y sirvió un pulmón frito. De alguna manera estoy seguro de que algunas personas se lo comerían. ¿Y tú? 8. Dona ahumada Imagina obtener una caja enorme de donas para disfrutar solo. Probablemente tuviste un día largo y ahora tienes donas glaseadas con chocolate para hacerte feliz. Deliciosa, ¿no? Tómate un segundo para imaginarte de mismo preparándote para comer cuando de repente encuentras algo dañino ahí. Eso sería sorprendente, ¿cierto? Una mujer de Australia estaba realmente molesta cuando mordió una rosquilla de Krispy Kreme y se encontró una colilla de un cigarrillo horneado en el sabroso manjar. Alguien había terminado de fumar y arrojó el filtro en la masa. Eso habría sido traumático para cualquiera. Pero lo de ella fue aún peor. Estaba embarazada cuando ocurrió. Eso podría haber sido un desastre. Krispy Kreme solamente dijo que lo investigarían, pero lo mínimo que podían hacer era darle una caja gratis de donas. Si te parece en esta zona de locura, ahora vamos a echarle un vistazo al pan de moco. Una galleta que te puede hacer sangrar y un trago con drogas duras. Número 7. Mocos en pan de hamburguesa. ¿Qué es lo peor que podrías hacer a alguien que no te cae? Tal vez podrías evitarlos u ocultar sus cosas. Incluso podrías hacerles bromas. Pero, ¿jugar con la comida? Ese es un golpe muy bajo. Un hombre que trabajaba en Jack in the Box fue arrestado porque seguía agregando un ingrediente no tan especial a las hamburguesas. ¡Se sonaba la nariz con ellas! Todos esos mocos y desperdicios en la comida. Y si tuviera gripe, creo que me voy a enfermar nada más de pensarlo. ¿Adivina por qué hizo eso? No le gustaban los policías que se comían las hamburguesas. Vamos, eso no está bien, hombre. Ellos solamente quieren hacer su trabajo, ¿sabes? Por supuesto que lo arrestaron cuando se enteraron. Yo hubiera ido a que me hicieran un lavado de estómago si hubiera sido uno de esos policías. Número 6. Plástico en galleta de McDonald's. Avena con chispas de chocolate, mata que ya le pasas, lo que sea. Las galletas vienen en todo tipo de deliciosos sabores. ¿Cuál es tu galleta favorita? La mía es una galleta con chispas de chocolate con centro relleno. Estoy babiando solo de pensarlo. Sin embargo, imagina comer una galleta tan mal que te quedas marcado por el resto de tu vida. Una dama en la ciudad de Oklahoma tuvo que lidiar con eso. Le dio un mordisco a una galleta que compró en McDonald's y le quedó una cicatriz. No, literalmente tenía una cicatriz porque un trozo afilado de plástico transparente le atrapó la lengua lo suficientemente profundo como para sangrar. Cuando regresó, el gerente dijo que habían encontrado lo mismo en otras galletas de celote. Eso suena doloroso, ¿no? Generalmente algunas de las cosas más seguras para comprar en cadenas de comida rápida son bebidas. Si tanto te importa tu estado físico, entonces una buena malteada es tu mejor opción. Podría contener frutas, chocolate con caramelo y así. Los batidos son geniales, pero un cliente de In-N-Out no estaría de acuerdo con esto. Un hombre visitó la tienda y comenzó a sentirse raro después de terminar un batido. Naturalmente se preocupó. Cuando vio el vaso, vio unas cápsulas azules en el fondo. Cuando las examinaron, resultaron ser metanfetaminas, una droga. El gerente de la tienda de In-N-Out ofreció una disculpa y un cupón gratis para más bebidas. El hombre se enojó y decidió demandar a la compañía. Definitivamente, yo también lo hubiera hecho. Número 4. Areta de nariz en el burrito de McDonald's. El desayuno es la comida más importante del día. Puedes comer cereal, hot, tostadas o burritos. Un burrito es el desayuno más rápido porque no debes cocinarlo. Pero a veces, debes tener cuidado con la joyería, especialmente si este burrito es de McDonald's. Una mujer en Georgia se mantuvo alejada de McDonald's por un tiempo después de encontrar un arete de nariz en el burrito de desayuno de su hija. La niña de 4 años ya había tomado algunos bocados de la comida probablemente deliciosa cuando su madre notó el problema. El restaurante no dijo nada al respecto cuando se les preguntó. Pero McDonald's es bastante conocido por cosas extrañas en su comida. ¿Qué harías si encontraras joyería en tu comida? ¿Ya? Estaría emocionado por encontrar un anillo o collar de diamantes. De lo contrario, no burritos para mí. A partir de ahora, las cosas se ponen serias. Ahora es el momento de mirar una hamburguesa que podría haberse vendido en una farmacia. El helado más maloliente. Y un cotoque podría ser un arma. Número 3. Analgésicos en hamburguesa. La mayoría de los niños odian las medicinas. Aparte de su fuerte olor, la mayoría de estas medicinas dejan algún tipo de mal sabor desagradable. Las medicinas son excelentes para el cuerpo, pero nadie quiere una dentro de su comida. Bueno, en Burger King, ellos realmente no comparten la idea. Burger King ha servido comidas con analgésicos no una, sino dos veces. Estas dos veces sucedieron casi al mismo tiempo. Primero, una joven escopió una pasta de azul después de morder la hamburguesa. Luego, un hombre mayor encontró la misma pastilla en su hamburguesa de pescado. Eso debe haberles hecho para darle apetito. Resulta que era el mismo tipo que hizo ambas comidas. Cuando se investigaron las quejas, resultó que las pastillas las consiguió de otro empleado. Esto se vuelve cada vez más raro. Eso fue suficiente para involucrar a la policía. Ambos fueron arrestados y acusados de diferentes delitos. El primer hombre fue acusado de posesión de drogas con la intención de venta. La persona que hizo la comida se le dio intento de intoxicación alimentaria y un intento de lastimar a las personas. ¿Suena demasiado duro? No lo creo. Número 2. Caca en el helado. Si ninguno de los otros números te espantó, este seguramente te hará cerrar los ojos. A todos desencadre helado, ¿no? De hecho, arruinar un helado por cualquier motivo debería ser un crimen imperdonable. Es por eso por lo que dos huéspedes en un hotel en Sydney, Australia, estaban muy molestos. Cuando le dieron un mordisco a su helado, lloraron algo terrible en él. Espera, había popó dentro del helado. ¡Oh! ¿Qué tan irritante puede ser eso? A estos dos invitados les ofrecieron helado de chocolate que se suponía que era una disculpa para ellos. Los invitados se habían quejado de que la música alta del hotel les impedía ver un partido de fútbol. Tal vez el personal de la cocina se enojó con ellos por quejarse, pero caca en el helado es simplemente algo malo. Me pregunto si alguna vez fueron a más hoteles para quejarse después de eso. Me mantendría alejado del helado después de esto. ¿Estarías dispuesto a probar helado otra vez si alguna vez probaste caca en él? Número 1. Una bala. Suceden muchas cosas peligrosas cuando vas a comprar comida rápida. Podrías resbalar en los pies mojados, mancharte la ropa de refresco accidentalmente, derramar comida en el suelo. Es bastante repugnante y peligroso encontrar cosas como un mechón de cabello en tu comida, pero nadie espera encontrar algo que realmente puede matar. Una señora en California fue a una tienda a Costco para comprar un hot dog enorme en domingo. Todo lo que quería era algo para almorzar, pero además consiguió una cosa extra. Después de darle un gran mordisco, sintió algo duro mientras masticaba. ¿Te preguntas qué escupió? ¡Una bala! Alguien le había metido una bala de 9 milímetros en el hot dog. Eso ni siquiera es la peor parte. Después comenzó a sentir algunos dolores en el estómago. Cuando fue al hospital, se enteró de que ya se había tragado otra bala. Eso es tan aterrador que da escalofríos. La policía fue y revisaron todos los otros paquetes de hot dogs, pero no pudieron encontrar más balas. O bueno, al menos no fueron demandados, aunque yo sí lo hubiera hecho. ¿Lo habrías hecho si hubieras encontrado una bala en tu almuerzo? Dale me gusta, suscríbete y presiona el ícono de la campana.